Hola, bienvenido a la guía de cómo agregar SuperTools sin la necesidad de instalar. El enlace lo dejo en la descripción. Dentro del enlace nos enviará esta página. Esperamos a que se nos otorgue el permiso. Le damos en guardar archivo y aceptar. Una vez termine la descarga, vamos a la carpeta personal. En descargas tendremos este archivo. Le damos clic derecho en propiedades y permisos. Acá le damos el permiso de ejecutar. Cerramos y ahora ya podemos ejecutar SuperTools en su última versión. Como pueden ver en la parte inferior está en la 0.6.3. En esta versión ya puede nadar y también están varias partes de la campaña actualizadas. Comenzar el juego. Niveles aportados para la demostración. Como pueden ver, sí. SuperTools ya puede nadar. Y eso sería todo. SuperTools. CoreTools. Gracias por ver el video.